El presidente en funciones de Castilla-La Mancha, Emiliano García Page, ha exigido coherencia y coraje al Gobierno de España para acabar con los trasvases en general y, en concreto, con el del Tajo Segura, después de que este miércoles la Comisión de Explotación haya propuesto una nueva derivación de 20 hectómetros cúbicos desde los pantanos de Cabecera hacia el Levante para el mes de junio. El presidente regional en funciones ha asegurado que solo pide una cosa al Ejecutivo de Pedro Sánchez en esta legislatura en materia medioambiental, esto es coherencia, con los planteamientos de un Gobierno que ha recibido un voto mayoritario con un planteamiento claramente ecologista y que tiene que asumir que el trasvase Tajo Segura no tiene nada de ecológico. García Page ha hecho hincapié en que esta infraestructura condena al río Tajo a la contaminación y a Castilla-La Mancha a la falta de unos recursos, a sabienda de que existe una política más razonable en cuanto a la gestión de los recursos hídricos del país mediante la desalinización y otras alternativas. Por tanto, aparte de que por supuesto ejerceremos acciones que son obligadas desde el punto de vista de la protección de nuestros intereses, sí confío y mucho que la legislatura que se abre en España se aborde con coherencia. Yo le he pedido al Gobierno de España solo una cosa, que es coherencia. Coherencia. Cuando uno recibe un voto mayoritario y lo hace con un planteamiento claramente ecológico, tiene que asumir que no tiene nada de ecológico llevarse agua de un río condenando a la contaminación a ese río, a la contaminación evidente por otro lado, y a la falta de recursos que necesitamos sobre una política que es mucho más razonable cuando tenemos desaladoras al alcance de la mano y tenemos otras alternativas por no entrar en el mejor uso o peor uso que se haga del agua. El presidente en funciones de Castilla-La Mancha, que ha anunciado asimismo que el Gobierno regional volverá a ejercer acciones para la protección de los intereses de Castilla-La Mancha, ha recalcado que el objetivo de contar con un Ministerio para la Transición Ecológica no debiera ser el de fomentar o mantener los trasvases. Con todo, García Page también ha abogado por buscar acuerdos y consensos entre todas las partes implicadas para aportar soluciones, descartando que se rompa nada de golpe y apelando al mismo tiempo a la conciencia ecológica de la propia ministra en funciones, Teresa Rivera. En este sentido se ha mostrado confiado en que los equipos de trabajo del nuevo Gobierno de España hagan gala de inteligencia, mano izquierda y coherencia para abordar este asunto sobre el que ha reiterado se alcanzarán acuerdos. Yo abogo, lo digo con mucha claridad, por acuerdos y por consenso y porque busquemos soluciones entre todos. Ni queremos que se rompa nada de golpe. Es evidente que cambiar la inercia de un trasvase es más difícil que hacer uno nuevo. En España no va a haber más trasvase. No se crean que nada, nada. Algunos lo defienden porque defienden al que lo hizo, que es a Franco. Pero no es verdad, no va a haber más. No hay coraje para hacerlos. Y lo que tiene que haber es coraje para acabarlos. Porque es muy cómodo mirar para otro lado. Y esa comodidad no se la puede permitir ningún Gobierno que quiera transformar las cosas y que quiera realmente cambiarlas. Gracias.